Hola chicos del YouTube Bueno, este es un nuevo video que voy a hacer ¿Qué cuantos shaggings tengo? Bueno, miren primero la cajita que me dieron en la vida Primero vamos a hacer un recorrido Esta es mi tía ¡Oye! Esta es mi abuelita Hola Estos son los dibujos que he hecho de shaggings Este es mío, Clarita Bray Y este es de mi mamá A ver, ya regresamos a nuestro punto de partida Buenísimo Déjenme sacarle shaggings Bueno chicos, casi me asusto porque yo pensaba que se me había perdido peques puns ¿Qué hablo? Cacón de brillos y peques puns, pero los tenía aquí Vamos a hacer el conteo, tengo 58 shaggings, no se asusten Bueno, ya Los que tengan 300, bueno, los felicito Los que tengan 1000, los felicito también Bueno, ya comencé Aquí está Gelaela Gelaela, que la tengo repetida pero que nadie me la quería cambiar Eh, ay, ¿cómo es que se llamaba? Eh, Bellalado Bellalado Eh, un cupcake pero no me acuerdo cómo se llama Dulce Bumbum Dulce Bumbum Vestido de gala No sé cómo se llama pero me lo regaló a cambio de burbista Este, azul Trocito de alcoiris Un quesito bonito Sandía maravilla Pin pum pan Diverti mani Eh, no lo he dicho Diverti mani Mixi and Maxi Denti brillo Mumu sabores Pop Rock Acón de brillos Peques punch Clarita break Clarita break No hay los canales Dulce Ay, no dejo de comer Es mi corazón Este Mayonesa Diverti mani Sonos Ejeman Este No Este Lainia Bull No Lainia Bull No Salchipani Este Parcelito cake Death break Up Este Bubble Bubble Ah Vilma Veggie Vilma Veggie No, no No creo que esta sea Vilma No, no me acuerdo Que si A Pen Pencil Chopstar Hola A Burbujitas Hola 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 A Tutter Melteglamp Asparagulls Asparagulls Peinaditos Peinaditos Shampompas Sausage Sizzle Gomi Gomi Will Carrot Tiki Top No Tiki Box Lo Pasana Taylor Rainy Lady Hamburguesa Susi Sushi Snoop Uh, un refresco, Casper Cap, Acuito Cool, Luke Cheddar, Queen of Parts, Bill Mabegi, Seria Atleta, Humus Sabores, Belly Crunch, Sopa Smart, Nelly Spaghetti, de Maravilla, Beard Beshi, Sombrero de Gala, y la última y primera está, Vicky Bag. Mi ciudad yo soy, bueno, voy a enseñar por último mis saquenos. Ya, ya estamos terminando, pegamos las ramitas que es el toque, el toque especial, no el toque, el toque, que le va a recibir. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Ah, y le doy un abrazo y un beso a mi amiga Victoria, Valeria, Luana, a todas mis amigas de la escuela. Rafael, abrí, que tiene doscientos y veintiún, no sé cuántos shopkins. Y bueno, esto es todo por hoy. Ah, también, les doy un abrazo a los que yo veo, que es que tuvieron que comprar los shopkins cuando se iban a la playa y lo abrieron ahí. Y que tienen a... a esa pizza, que no me acuerdo cómo se llama, a Poppizza, que hablan en inglés. Y bueno, los felicito tanto. ¡Chao! Suscríbanse a mi canal, que no sé cómo se va a llamar, pero bueno. Ah, ya, ya sé. Se llama mi canal Shopkins, más Shopkins, María Pobre Anamita. Bueno, ¡Chao! Suscríbanse, comenten y comenten a todos los que quieran. Entonces, like y suscríbanse. ¡Chao!